Gracias Dios, por cada uno de los momentos que hoy me permitiste vivir, te pido que en esta noche te quedes conmigo, te instales en mi corazón y que desde allí comiences a mandar bendiciones como lluvia de agua viva. Señor de amor, quiero ir a la cama lleno de ti, arropado en tu gracia. Llévate mis miedos y mis inseguridades. Contigo, Señor, tengo la calma en mi corazón, porque tú eres mi alivio, con quien puedo reposar seguro de todo mal. Te pido un día más de vida bajo tus cuidados. Amén. Buenas noches.